¡Suscríbete al canal! 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 Thank you ¿Puedo estar aquí a la izquierda, a la derecha, en la sala secreta? ¿Puedo estar aquí? Efectivamente Voy a poner la bomba aquí Voy a poner otra ahí Olé, y tenemos pacto en este piso, ¿eh? Y por supuesto voy a entrar Esta carta no me interesa, lo más mínimo, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Los que comen cosas! ¡Madre mía! ¡Dios! Bastante injusta esa habitación Me estoy muriendo, estoy en un corazón ¡Triple! Me lo va a llevar, pierdo mucho tier delay Pero bueno, es triple shot A ver si sobrevivo, ¿eh? La pregunta es sobrevivir, ¿eh? Hay un montón de rocas marcadas Pero ninguna me está dando corazones Por favor, ¿me podéis dar un corazón? Coño No hay corazones negros para mí, ¿no? En la tienda, por favor, un corazoncito negro Me vendría bien Sería un detalle Vale, no está mal Eso está bien Y esto está muy, pero que muy bien Ambas cosas están genial Vale, cojonudo, tío Vamos a romper aquí Todo esto Tenemos void para el boss Y tenemos black room Y tenemos black room Para la Lo diré Para el pacto Tremendo primer piso, ¿no? Tremendo primer piso Un modificador aquí de lágrima ¡Oh! Gracias Ay, ya sé yo Porque no ha salido boss Claro, ¿cómo va a salir boss? ¡Squeezy! Me gusta 0 con 18 solo Bueno Está bien Vale Está rentizado, ¿verdad? Premio de consolación Incrementa tu estadística más baja O sea ¿Podrá ser el tier delay? Va a ser que el tier delay Está afectado por el inner eye Me lo va a llevar A ver 0 con 23 Maravilloso Absolutamente maravilloso Y aquí Aquí no me puedo llevar El void no consume esto, ¿no? No El void no consume eso Quería probar, ¿vale? Tenía mi duda Era evidente que no Porque el void solo consume pedestales Pero Por probar, ¿sabes? Vámonos Modificador de lágrimas Si no me sale un modificador de lágrimas En tres pisos Igual me lo pongo yo ¿Ves? Esto es lo que yo llamo Un personaje balanceado, tío Para mí Este personaje está balanceado Tienes una carencia Bastante evidente De vida Incluso peligrosa Pero En contrapartida Tienes el void Que te ayuda a aumentar Tus estadísticas Para suplir esa carencia Y que se te facilite Un poco más la run Y El modificador de suerte Que es la leche Básicamente Si consigues Algún modificador bueno Como Toothlove Creo que es Toothlove Creo que es Que es el que Los puños americanos Que tiras dientes Ese es Jesucristo Porque cada lágrima Creo que hace un 100% más de daño O sea, es una puta pasada Espérate Vamos a gastar el void Y así lo cargamos Más rápido en esa habitación Bueno, no Espérate Mira, me lo como Eso me da Un punto de suerte Que no me interesa Tengo 11 ya Eh, está todo ralentizado, ¿no? Lleva un rato Ya todo ralentizado El reloj funciona por suerte Vale, aquí ya va bien, ¿no? Vale, ahí Muere Pesado ¿Qué cojones es eso? Es una especie de modder chiquito ¡Míralo! ¡Qué guapo! Es como un modder chiquito Coño ¡Ja! ¡Qué chulo ese enemigo! Me ha gustado, ¿eh? Vale Vamos a hacer una cosa Y eso será así Y coger todo esto Como unos putos pros Tuntin 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 ¡Qué chiquito, ¿no? Ese Tuve que haberle dejado atacar A ver qué hace, ¿no? Por curiosidad Dadme un item, por favor Para comérmelo con el Void Un puntito de suerte Bien Otro más Mierda No he mandado nada Y me he hecho bastante pupa ahí Bueno Vale No ¡Ay! Mis muertos pisados Bueno, da igual Lo he hecho fatal Porque el rollo es empujarlo un poquito Y luego meter una bomba detrás En fin Como el culo ¡Eh! ¿Qué es este bicho? ¿Lo que tanquea? ¿Hola? 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 Está guapo Se ataque ¡Ah! Casi me da Ey, eso podría ser un ítem, ¿eh? Esa lágrima podría ser un ítem Hmm Vale Por lo menos ¡Olé! Hay que matar primero a los tontos Que estorban demasiado Gerier Hijo Vida, por favor Vale Dame algo que me dé vida ¿Qué es esto? Mystery bug Te da tres runas al azar Mystery bug ¿Otra black run? Hágalas Eguas Ah, qué pena Me lo como Eh... No puedo luchar aquí, ¿eh? Contra el ángel O sea, me habría encantado luchar contra el ángel Pero... Tengo un corazón No Tuntín, 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 tuntín Un poquito más de daño, ¿no? Qué rico Vale, confío en la tienda, ¿eh? Bien La confianza ha sido recompensada Gracias Y aquí Rocket in a jar No lo quiero Otro más de daño Perfecto, tío Perfecto ¡Perfecto! ¡Ah! Dos de daño gratis, ¿eh? Y me llevo otra black run ¡Qué bien, ¿no? Cojonudo, vámonos Tuntín, tuntín, tuntín No puedo entrar ahí De verdad El reloj funciona con la suerte Porque estoy todo el rato ralentizado O sea, está todo el rato ralentizado Las habitaciones, tío Estoy intrigadísimo Quiero entrar ahí, realmente Pero necesito algún seguro de vida En alguna habitación Una Una ¿Y esto? Un par de corazones por ahí sueltos Para poder entrar con seguridad ahí Mira, aquí me ha salido y me hay un burn, ¿eh? Casi, tío No puedo dar nada a nadie Bueno, sí que... ¡Ah, Gerier! Bueno, sí que puedo Al de los cofres Bien Cojonudo, ¿no? Vale, tenemos Guppy y Forever Alone Me puedo comer las dos cosas, ¿eh? De hecho, creo que lo más inteligente Sería comerme las dos cosas ¿Puedo sacar otra? A ver Nooo, tío Voy muy rápido Vale, ya cojo esto No quería No quería coger ninguna de las dos cosas, ¿eh? Quería comérmelas, de hecho Vale, no importa Está atrapado Ahí está absolutamente atrapado Hay sus muertos pisados ¿Vida? Eh Thank you Qué rabia No quería coger nada, ¿eh? Eso posiblemente habría sido Un poco más de daño ¡Olé! ¡Uf! Me he engañado Excited Vale Otra vez esto Venga Esta vez lo hago bien ¿Veis? Ahora sí, tío Eso no es difícil, coño Caja de alabaster Nah, me llevo esto Eh Un modificador Probabilidad de lanzar Una lágrima que deja creep Eh La probabilidad es bajísima No me jodas Espérate ¿Qué está pasando? Un poco pocho esto, ¿no? Un poco bastante pocho Lamentable Corazones que no me valen para nada ¡Ojo! Haz el rey, se me vale para nada Necronomicon tampoco Una duda Un momento La Black Room no podía comer No Vale, vale No, no No come consumibles Está confundido yo No sé por qué tiene la idea De que se comían los consumibles También Pero no No se los come Curse of the Lost Eh Ya me sale el título Del nivel Dunk Depths Antes no me salía, eh Eso fue porque hice una Hice un clear De Del juego Totalmente en mi PC Lo borré todo Estaba mega bugueado Con mil cosas ahí guardadas Cantidad de mods Que he instalado En todo este tiempo Y había un conflicto ahí De mil cosas Eh Como odio esta maldición Dios, que asco le tengo Esta habitación O es nueva O es de deliverance Buena, Jerry Eres malísimo Pendejo ¿Quién queda? Vaya habitación, eh Un poquito hecha mala leche Oye, el creep blanco este ¿Qué? No Ole ahí Que arte, ¿no? Para esquivar No, me dicen No, te faltan caderas Joder, caderas me sobran Así que a veces soy Un poco imbécil Ole ahí La crystal key Oh La crystal key es Jesucristo Pero Eh, una mini mamá What? Con un mini Isaac Mírala Los gordos De toda la vida Pero Con skin de mamá Ha cagado un Isaac Ha cagado Ha cagado un Isaac Qué fuerte Qué chulo Qué chulada, tío Qué chulada de enemigo, eh Me la juego No, me voy a morir Pero claro Si no lo cojo Me vais a llamar Pussy, ¿no? Vamos a echarle un par de cojones, gente Y pecax Si no la cojo Soy un pussy, ¿no? Bueno ¿Cuánto voy a tardar en morir? No Quiero esto ¿Cuánto voy a tardar en morir, tío? Por haber hecho esta locura Oh Descuento de Steam Pedro Amalgama Uff Esto nos da otro whoopie Nos da otro bob Vale, amalgama Ey, qué rápido se ha aparecido, coño No me ha dado oportunidad de nada Un momento ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? No Que porque he cogido Y pecax Bueno, gente Hay que echarle un par de cojones A la vida, ¿no? Hay que ser valiente Me ibas a insultar Y llamarme cobarde, seguro Y yo Puedo ser de todo, ¿vale? Pero un cobarde no ¿Qué coño es esto? Vale, forcote Pequeño transductor O algo así Carga el objeto activo Incluso si la habitación No contiene enemigos Eso está increíble, chaval Eso tiene que ser de De Deliverance, ¿no? Me parece un objeto Muy cheto, ¿eh? No puedo cogerlo Ay Sos malísimo, pelotudo A mí pecax se me da bien Esto me lo como Uno de suerte Uno de shot speed Battle Royale Invoca una copia amistosa De cada enemigo en la habitación Haciendo que luchen entre ellos Así que cogerlo Hay que ver Ah, que es activo A ver No ha funcionado, ¿no? Vale Me lo como todo Y probamos el Battle Royale En alguna habitación A ver qué hace Battle Royale Eso que se Supongo que también será De Deliverance, ¿no? Ay, no cogí el corazón negro Que había dejado atrás Geniales, gilipollas, tío Vale Como a ti no te puedo Sacar ningún beneficio Morite, pelotudo Morite La urna No puedo romperla tampoco Joder Mala suerte No me salen corazones rojos Por el trinque de este Y peca que es la polla O sea, y peca que es la hostia De hecho, para mí y peca que es una free win, ¿eh? Depende del personaje, evidentemente Porque si vas con The Lost o algo así Cuidado Pero y peca que es free win, tío Si sabes jugarlo, claro ¿Qué es esto? Infested Dámelo Ah, espérate El Battle Royale He ganado, ¿no? Ah Vale, está jocoso el Battle Royale Pero tampoco es gran cosa Vale, me llevo de full ¿Puedo entrar aquí? Ojito Si es Guppy Nos transformamos, ¿eh? Dark Prince Necesito el corazón Tengo que cargar el corazón negro ese El corazón rojo Que tengo ahí, creo Para que funcione ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Uf, si conseguir un corazón rojo Va a ser muy complicado Tendré que quitarme el trinket, creo Eh, que acaba de pasar Me acaban de pegar una paliza Y estoy a un hit Que ha acontecido Estoy a un hit, ¿eh? Me voy al puto hoyo Igual tendría que soltar el trinket No sé qué es esto Lucky Foot Ay, gracias Papito rico Igual debería soltar el El trinket, ¿eh? Voy a intentar conseguir un corazón rojo O alguna cartita De lovers O algo de esto, por favor Joder No voy a darle más Me quedo así Qué rico Papá Ha estado Esa pildorita dorada Vámonos Vale, esto me lo voy a llevar No sé lo que es Pero me lo llevo Mr. Me Esto podemos romperlo Para que nos aumente la probabilidad Un poquito No, la máquina Os prometo que le he dado sin querer Ha sido absolutamente sin querer Lo prometo Puede estar aquí la sala súper secreta Strowman Ah, un colega, ¿no? Vale, me acabo de reventar yo solo Espérate, había Puto keeper Imbécil Vale Grande Strowman No eres una mierda Strowman Que va Ah, mierda No puedo coger nada Ah, bueno Espérate Claro que puedo ¿En serio? ¿Solo me ha dado eso? ¿Me ha dado 1,20 de shot speed? ¿Y 1 de suerte? ¿Con los 4 pedestales? No te creo Me acaban de timar Bueno, tengo 20 de suerte Y no me ha salido Ni un solo modificador de lágrima Hasta ahora Lo del creep ese blanco Que es una mierda, coño Eh, me acaban de dar un montón de cosas A 1,20 Bueno, a ver Meto unos castañazos Bastante curiosos Eh Pues aquí para adelante ¿Qué me ha dado? Eh, ¿qué me está dando? ¡No! Voy a morir, eh Cuidado con estos Vale Que tengan cuidado ellos conmigo ¿Vale? Vale Incrementa el radio del creep que produces Si voy con el ítem este Igual funciona Buenas herias Eh Gracias 20 de suerte Es que tengo 20 de suerte ¿Vale? Es que ni con perfection, tío Ahí va Discount brochure Hace O sea, tu sala inicial Es la habitación de la member card Me la voy a llevar, eh Vamos a probarlo A ver si es que dejar la cola de demonio Igual es una locura, ¿no? No, no, no Creo que es una locura esto, eh Dejar el Bueno, da igual Me la suda, gente Ganar o perder Es irrelevante Ahora mismo Hay que probar cosas Se muere con el veneno, ¿no? Y peca que es god Y si me sale algún Buah, si me saliera Pyromaniac Pyromaniac y pecag Te ríes, eh Pyromaniac Te asimula las explosiones Y te curas Con las explosiones, además Más y pecag Te ríes bastante, eh Es muy jocoso ese combo La palabra es jocoso Mierda, chaval Hostia, que habitación del demonio Vale, yo estoy muerto, eh Yo ahora mismo estoy muerto Porque me voy a comer un hit De algo Y me voy a morir Y no puedo hacer nada Para remediarlo Quita Ahí Doble corazón rojo No Uy Vale No, me he dado contra la roca Uff Guppy Cuidado, eh Quita, coño Tengo dos oportunidades de impacto, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones acaba de pasar? Mierda ¿Qué cojones acaba de pasar? Se ha quedado pilladísimo Ah, mírate esto, eh Me llevo a esto The moon Ay, 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 ay Corazón azul Ah Estoy aquí Qué fuertes son esos tíos Teardrop charm No Bueno, creo que el teardrop charm Mejoraba tus probabilidades de De lágrimas cambiadas De estas, de modificadas Teo Santuari Mola un montón ese ángel, eh Y las estatuas esas Dan miedo ¿Qué es eso? Los pendientes de mamá Incrementan tu daño En proporción del número de enemigos En la habitación ¡Qué guapo! Eh, qué buen ítem, ¿no? Eh, qué ítem más guapo Corazóncito dorado No sé ni cómo me estoy salvando Quiere el boy del hijo de puta ¿Qué te daba? Te daba otro activo, ¿no? Venga, te lo doy Silver bar Dice, te da Un disparo de láser Que se enrolla a los enemigos Y les hace daño Texer, ¿cómo hace? A ver si con el IPCAC No se puede ver bien What the fuck? ¿Otra vez tú? What? ¿Qué? Mola mucho el cofre, eh Mola bastante Se come tu activo Ha cambiado un pasivo Está bastante guay, tío Santuario Ah, está bien Ole Va a tirar Drauzzi Porque quiero matarte Media hora el ataque, ¿sabes? Eh, vamos Ah, vamos muy bien, eh Vale, aquí hay cosas interesantes Tenemos purgatory Tenemos esto Tenemos esto Que no nos vale de mucho Pero tenemos la caos Ah, no, era walk Era walk Dios, qué malos ¡Qué objetos tan malos! ¡Uh! Cerco de 5 de daño Hace daño 300% Vaya proptosis Que no vale de mucho, pero Hace tiempo que no veía proptosis, eh Bastante tiempo Ah, por ti primero, bobo Asqueroso ¡Ay! La lágrima Corazones ¿Esto hay que abrir? No No merece la pena Si consigo otro corazón azul por ahí, sí ¡Ey! Bueno, ya tengo lágrimas venenosas ¡Socorro! Las lágrimas de Ipecac ya son venenosas, ¿sabes? ¡Spoonbender! Cojonudo, ¿no? ¡Uh! Reventadico, vamos Fire mine No me gustan Pero no sé cómo se comporten con... Ah, claro Dejo fuego en el su... ¡Ah! Me lo han devuelto Gracias, Gimpy Eso ha sido por Gimpy, eh ¡Gerier! ¡Otro de... ¡Gimpy! Ah, ¿Gimpy funcionará con suerte? Y por eso me dan todo el rato... A ver Vale, no Bueno, casi ¡Joder! No paran de darme corazones azules, eh Con Gimpy ¡Qué suerte! Menas varicosas Un poco pocho Tractor beam ¿Cómo funciona esto? A las modo de dirección, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Bueno ¿Es IPCAC o no es... O sea, ¿es Wyn? ¿Es FreeWyn o no es FreeWyn? ¿Vamos a Devoid? Vamos a Devoid Vamos a morir, pero bueno ¡Tarán! Turn Pocket Me llevo eso A ver, enemigos nuevos En The Boy No me convence Tractor Beam, eh No me convence Tractor Beam Me pega y me da un corazón ¡Ey! ¡Helta! Voy a sacar a otro colega Ah, perfecto Buenas heridas Ah, si me puedo hinchar a compañeros Que tengo lo de... Lo de cargar las cosas con daño Me puedo hinchar a compañeros ¿Qué es esta píldora? ¡Draw... ¡Uff! ¡Drawsey, chaval! En Delirium Tarot Cloth No está mal Eh, ¿Trawsey con Tarot Cloth ¿Qué hace? Ah, no, pero Tarot Cloth Es para cartas Perdon XD, ¿No? Hostia Claro Se hacen más pequeños Los proyectiles Por el puto Proptosis La madre que me parió ¡Joder! Vale Dame Vale Tractor Tractor Proptosis Mala idea Yo creo O al menos Me estoy arrepintiendo Bastante ¡Hostias! Me equivoqué de dirección Con la lágrima El otro ojo de Caín Yo qué sé Me lo voy a comer No Proptosis Proptosis con Ahí va Ya no puedo coger Corazones Vale, mejor Proptosis Con YPK Es tremenda mala idea Es una idea de mierda O sea, no es mala idea Es una idea de mierda Es una idea de absoluta mierda Buena, Herrier Mira, me han soltó un corazón Grande, Gimpy Acabo de anular a Gimpy Por cierto Olé Porque es que ahora Tengo que luchar con YPK Májamele Es una fumada esto ¿Rico? Herrier Es increíblemente malo Olé Olé ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Voy a morir en breves A ver, ¿hay corazón en algún lado? Sí He dejado bastantes atrás Vale Ya estoy bien No creo que mate a Delirion Pero bueno Hay que intentarlo Hay que morir luchando, tío ¡Eh! Una Black Rune ¡Qué bueno! ¿Puedo comerme algún ítem? No Vamos a Con Drauzio primero aquí No le hago nada de daño ¿Dónde está? Ahí tenía ¿Quién me está matando? ¿Quién me está matando? Ah El Crip del suelo Eh... Proptosis Con YPK Terrible mala idea Tractor Bean Horrible Ha sido un combo horrible Pero bueno Chicos, este es Lee ¿Vale? El personaje que tiene 11 de suerte Y solo 3 corazones El reto del personaje Los corazones Pero lo de la suerte También Hombre La suerte Depende de la suerte De que te salgan objetos Que modifican tus lágrimas Que es la base del personaje Pero bueno Mañana probamos a la versión Tinted ¿Vale? Que puede estar muy chida Espero que os haya gustado el vídeo Y recordad ver los vídeos anteriores Nos vemos Chao Hola Recuerda que hay más vídeos publicados El día de hoy antes que este Y me ayudaría mucho Si los vieras O al menos les dejaras un like Y un comentario Para que Youtube los recomiende A más gente Muchas gracias Gracias